¿Qué le parece lo del mandato imperativo que decía ayer Javier Fernández? Bueno, pues yo creo que como estabais diciendo ahora, la Constitución es muy clara en este sentido. La Constitución expresamente quiere excluir el mandato imperativo a los diputados y a los senadores y por lo tanto la Constitución está por encima de... ¿Quieres preguntarle algo? Buenos días. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por habernos aclarado que un reglamento de un partido no está por encima de la Constitución. Se lo agradecemos. Si deliberadamente el Partido Socialista de Cataluña quiere, ya no digo desobedecer, que no sería el concepto propicio, aunque alguno ha manejado ese concepto, ¿no? Pero si alguien quiere el divorcio, como saben ustedes en España ahora, que lo pida una de las partes, vale. ¿Qué le parece, diputada? Bueno, yo ya digo que no me gustan estos mensajes de culpabilizar, de dramatizar. Quizás el señor García Page hubiera sido bueno que a lo mejor ayer hubiera explicado por qué defendía la abstención. Fíjese, a lo mejor si el señor García Page ayer hubiera hablado y hubiera dicho algo, a lo mejor a mí me hubiera convencido, pero no le oí ayer. Sin duda, yo voy a votar que no en las dos. Por convicción, primero, por coherencia con los votantes del Partido Socialista y por el cumplimiento de un mandato que fue el mandato que nos dieron los votantes cuando nos presentamos con un determinado programa. Yo luego, por pura convicción y porque yo me presenté precisamente con un programa del Partido Socialista, partido al que admiro precisamente por esos 137 años de historia que ahora decíais, y nos presentamos con un programa muy claro. Y ese programa, lo he dicho muchas veces, era un sí al cambio, un no a Mariano Rajoy. Y ese es mi mandato, mi compromiso con los votantes. También, ya que se habla de términos jurídicos y de estatutos, lo he dicho muchas veces, un programa electoral es un contrato y los contratos hay que cumplirlos. Y nosotros, cuando yo me incorporé al programa del Partido Socialista, era ese, como decía antes, ese sí al cambio, no a Mariano Rajoy. Y a mí la verdad, cuando ahora oigo a Mariano Rajoy decir, como acaba de decir, que tenemos un gran futuro, yo realmente se me ponen los pelos de punta.